... Usted ha creado un teatro, ¿no es cierto?, donde la realidad y los protagonistas se unen justamente en la ficción. Ahora, este vínculo entre el teatro y la ficción, que es un vínculo casi que, podríamos decir, ¿qué hay de teatro en la realidad y qué hay de realidad en el teatro? ¿Cómo podríamos pensar esta relación? Podríamos pensar, parafraseando a Peter Brook, que el teatro es una verdad alternativa. O sea, yo veo cosas que pasan en la sociedad y como ciudadano que intenta estar comprometido con lo que pasa y rescatar historias, veo dónde puedo contar una verdad desde la historia oficial y no desde la historia ficticia que te cuentan los medios o que te cuenta la caridad. Porque a veces la gente se acerca a esos lugares, por ejemplo el aluvión. Mucha gente se acerca a dar colchones, frazadas. El aluvión pasó en el 72, 73. Mucha gente les trajo limosna a la gente. Este, que no está mal, en el sentido de traer algo, apoyar algo, pero si es para descargar la conciencia y después no se tiene una coherencia, entonces está mal. Yo digo que, yo les agradezco a la gente con la que puedo contar su historia, el hecho de que me permiten contarla. Es una fusión entre nosotros los artistas y los hechos que suceden, que conmocionan. Y es una forma de que esos hechos trasciendan lo cotidiano y trasciendan la lástima para pasar a lo analítico, a lo profundo, a que los hechos tuvieran un... También no existieron porque si, el aluvión, por ejemplo, murió un montón de gente, perdió todas las cosas la gente de qué barrio? Los barrios bajos. La gente que vivía en la orilla de los ríos secos, de las villas miserias. La gente que vivía en un edificio, la gente que vivía en una casa antisísmica, no le pasa nada, ninguna... Es muy difícil que le pase algo en algún accidente natural, así. Entonces, eso es lo que contamos en el aluvión. Y tuvo una repercusión impresionante. La primera función, yo que venía a hacer funciones para 20, 30 personas en las áreas independientes, la primera función fueron más de 1.500 personas. Fue una locura. A la orilla del mismo lugar no sucedió, cuando se rompió el dique Frías, frente al hospital Encina, y en la margen del San Juan Seco lo hicimos. Una cosa... La gente necesita que le cuenten la historia de ellos desde un punto de vista llano, contundente, y una mirada que tenga un contenido. Otra cosa importante es cómo pensamos la cultura de Latinoamérica. Porque una forma en que se ven los problemas y las contradicciones en nosotros, los latinoamericanos, es en la forma en cómo nosotros expresamos desde la cultura nuestros problemas. Muchas veces sufrimos procesos de aculturización que se dan en nosotros, que somos países casi semicolonizados en algún lugar. Y, por qué no decirlo, a veces totalmente dependientes de otros modelos para contar nuestra propia historia, ¿no es cierto? ¿Usted cómo ve que esto se da en nuestra realidad como artista? O sea, ¿cómo hay que luchar permanentemente con esta aculturización en cuanto a los temas, en cuanto a las estéticas que nos imponen, a las formas de trabajo? Yo creo que no nos las imponen, las tomamos nosotros muchas veces. O sea, aparece un modismo en Europa, un lenguaje, digamos, que para ellos es... Y ese sentido que tenemos de siempre los argentinos, eurocentristas, vence a un montón de cosas nuestras, y de pronto parece que lo de moda en Europa puede ser moda acá. De pronto la gente cree que lo que allá es teatro, acá también tiene que ser teatro y tiene que imponerse. Y entonces yo creo que no es así. La América profunda, la América de Galeano, la América de Interior, yo tuve... Yo sufrí una desgracia con suerte, diríamos. Yo sufrí la beca Videla, o sea, el exilio de Videla. Cuando yo llegué a Lima, yo... Mi historia, mi historia se une a que yo cuando estaba por irme a Francia a estudiar con Charles Lecote, que yo admiraba, que era un mimo, y que obviamente era un maestro de Marcel Marzó, donde yo podría haber sido otro Ernesto Suárez. Y de pronto vino el exilio y caí en una plaza de Lima a hacer teatro en las plazas. Y me di cuenta de que pesaba más esa cultura que la cultura eurocentrista que a veces tenemos. Entonces no es que nos quieran imponer modelos. Nosotros tenemos capacidad de seleccionar. Hay una publicidad subliminal de todo, o sea, porque la televisión te atosiga con estética, viene un show de Madonna, viene un show de Teatro Siga con lo estético, que es muy bello. Y me pregunto, vos querés hacer eso. Aparece un grupo en Barcelona de teatro en la calle, y aparece un grupo en Buenos Aires que hace lo mismo, o sea, con teatro aeróbico y con colgarse y qué sé yo. O sea, aparecen cosas así de aculturización. Después, tal vez como ese grupo traslada las cosas acá y lo hace de uno, yo no digo que no se puedan sacar ideas de otro lado, pero hay que partir de una ideología, de un concepto ideológico de qué es el arte y para qué estamos los artistas. Yo creo que los artistas, yo pienso que los artistas estamos para contar cosas de nuestro entorno que la gente comúnmente no ve, que pueden pasar en la esquina de tu casa, una historia que puede pasar con tu vecino, una historia como el aluvión, una historia como los ladrillos de coraje de la fábrica de cerámica. Cualquier historia pasa, y si vos tenés una herramienta como el teatro para mostrarla sobre el escenario, sos un actor comprometido con Latinoamérica y con Argentina, o intentás ser, ¿no?, con tus contradicciones. Usted, maestro, siempre ha hablado del teatro como un rompecabezas, ¿no es cierto?, donde cada integrante se lleva una parte, ¿no? Y siempre también ha afirmado que el teatro es un hecho colectivo. Ahora, ¿cómo piensa que uno se pone como director frente a una obra, ¿no es cierto?, sobre todo a las obras que usted dirige que son, en algún lugar, monstruosas, gigantescas por la cantidad de actores, ¿no?, ¿cuál es el rol que ocupa la dirección? Y la dirección del teatro que intento hacer yo, al partir de que no son grupos profesionales, sino que son gente que está expresando, son estudiantes, no es un grupo que se dedique a eso, tiene que partir de un relevamiento de quiénes son, de qué posibilidades tienen. Entonces, si tenemos dos que tocan la guitarra más o menos, ponemos esos dos que tocan la guitarra más o menos. Si tenemos algunos que trabajan bien la voz, a eso los ponemos en la voz. Hace un relevamiento interno del grupo para ver las posibilidades que el grupo tiene de expresión, porque no tenés un año, dos años de montaje, ¿quién te subvenciona? Nadie. No son trabajos que se montan rapidísimo, son más de puesta que de estudio. Entonces, ese relevamiento te da las herramientas como para producir una comunicación entre quiénes participan del grupo y quiénes dirigimos al grupo. Entonces, los que dirigimos al grupo, si somos buenos directores, tenemos que captar lo que los otros quieren que dirijan. Y no existir la verticalidad. O sea, no es mi estética la que se impone, sino el trato de que se imponga la estética del grupo. Lo que el grupo puede, mi idea con la que el grupo puede, con el espacio que voy a disponer, intento hacer hablar al espacio como protagonista. En el aluvión se hacía en el mismo margen, en el mismo río que se llevó la gente la obra. A pesar de que habíamos montado un escenario, se hacía en el mismo río que se llevó la gente el agua. Ahora hice una puesta en una comunidad mapuche al sur de Chile, en un pueblito que se llama Arsilla. Y también se da una cosa importante en el sur de Chile, que hay muchas mujeres cantoras. De ahí viene Violeta Parre, más mujeres cantoras que hombres cantores. Una cosa rara. Entonces en la última parte tengo que cantar a casi todas las mujeres y tocar la guitarra. Y una cosa hermosísima, lo que se dio, una obra que se llama Kiltrum, que era como los mapuche van a Santiago y los tratan como perro. Kiltrum, perdón. Entonces los tratan como perro, los marginan. Bueno, sobre la migración campesina, digamos. Entonces, en mis obras trato de que aparezca el espacio como protagonista y los actores que me vayan diciendo o haciendo lo que saben y después capitalizar todo ese esfuerzo para el producto final. De esa forma están contando no solamente el tema, sino sus propias limitaciones, sus propias capacidades que hacen un relevamiento y decir, con estas herramientas cuento la historia. No traigo músicos de afuera para que sean totalmente afinados, sino que intento con la misma gente que está ahí hacer todo. Y es una forma de interacción entre el grupo y yo. Por lo cual se produce esa mística, que yo digo que es un rompecabezas, donde cada uno llega a sentir que todos somos artífices de ese producto que hemos hecho, aunque salgamos y entremos. Que va en contra de un teatro burgués, que pareciera que el protagonista es el que vale y todo lo demás son secundarios, se pueden cambiar, y el protagonista no, porque es el que tiene cartel. Una cosa importante es rescatar que también usted ha sido un gran docente, un maestro de muchos actores. Lo importante que queríamos ver era justamente, usted tiene una capacidad para entender algo muy difícil de percibir, que es el momento en que el actor está creando, cómo el actor en algún momento, bueno, por ahí se pierde en la creación, deja de tener en cuenta algunos elementos, y usted capta rápidamente eso para marcar justamente esos errores, para potenciar también sus capacidades. Ahora, ¿qué es lo que siente usted que un actor pone en funcionamiento en escena? O de alguna manera, ¿qué es lo que el actor debe conocer del lenguaje teatral para poder expresarse arriba de un escenario? Yo apunto más al hombre de teatro que al actor, cuando doy clase. Yo apunto más al hombre que busca su expresión como un proceso y no al que tiene el talento total. Yo apunto más a que, desde que leí a Pablo Freire, de que la educación es una cosa horizontal y no vertical. Entonces, a partir de eso, que ideológicamente está más o menos presente en todos mis actos pedagógicos, yo intento que el actor esperarlo, 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 porque uno viene muy golpeado a hacer teatro. Mi experiencia en Ecuador, para dar un ejemplo, dos ejemplos voy a dar, o sea, un ejemplo de un hombre que cuando fue al grupo de teatro que yo formé, tenía 55 años. Entonces, obrero del puerto, se llama César Mantilla. Se acercó y me dice, yo soy muy viejo ya, para empezar, ¿no? Y le digo, no, no sos muy viejo para empezar, depende de lo que quieras. Si querés empezar, ¿qué querés? Le digo, probá, probá. Eran 100 tipos del grupo y se quedó César Mantilla. Tres años después, integraba el grupo de jugular, seguía siendo obrero del puerto, terminó leyendo mucho, viajando por toda América, fuimos hasta Nueva York a actuar, todo Chile, Perú, Ecuador, en festivales, en qué sé yo. Y César terminó siendo un actor conocido, reconocido, trabajador, incansable. 30 años después murió. Y a los 55 años le cambió su vida. Y en la puerta donde daba el mismo curso, había un chico de 12 años que limpiaba autos, que limpiaba vidrio, en la esquina. Y me dijo lo mismo. El maestro, me dice, se llamaba Augusto Enrique. Le dice, ¿yo también puedo estar en el grupo? Le digo, sí, sí, también. Augusto Enrique ahora se recibió, vino conmigo a Mendoza, se recibió en la escuela de teatro, acá en la Universidad Nacional de Cuyo. Él tiene un teatrito en Guayaquil, está dando clases en Holanda, para niños, en Ecuador, en Colombia. Y ese chico, por ejemplo, tuvo problemas de alcohol, tuvo problemas de que se iba, se volvía loco, la droga allá en Ecuador es terrible, él estaba muy marginado, vivía en una vida miseria, que era una habitación con cinco hermanos y la madre, el padre alcohólico, un montón de problemas. Yo lo esperé, lo esperé, lo esperé, porque le veía madera, lo esperé, lo esperé, y ahora es un capo del teatro ecuatoriano. Entonces yo pienso que, como decía Feyer, o sea, si vos querés imponer la educación desde arriba, vas a frustrar a un montón de gente. Si vos esperás que el de abajo te enseñe, y vos con tu experiencia tenés la suficiente paciencia para esperar al de abajo que llegue, obviamente que vas a tener un producto más genuino que el producto de la imitación. Muchos maestros quieren que los alumnos lo imiten. Yo odio que me imiten. O sea, me parece absurdo, aculturizante, y me parece que poner modelos de actuaciones es lo peor que nos puede pasar, porque nos han puesto muchos modelos. Nos ponen modelos de belleza, nos ponen modelos de matrimonio, nos ponen modelos de auto, nos ponen modelos de bebida, nos ponen modelos de todo. Entonces mal podés poner un modelo de artista. En los 70 es una época árdua de entenderlo, es muy compleja y que en el tiempo a veces termina simplificándose, pero lo que hay que rescatar es que había mucha euforia, sobre todo porque había una conciencia clara y cabal de que en este país se podía potenciar lo que había en función de los propios intereses, ¿no es cierto?, de los habitantes del país. Usted en ese momento participó dentro de la escuela de teatro, ha pedido a los propios alumnos, y al ingresar a la universidad usted realiza un relegamiento, podríamos decir, de la sociedad, ¿no es cierto?, con la universidad. Ahora, ¿qué nos podría contar usted de esa experiencia que usted tuvo en ese momento dentro de la universidad? Yo he entrado a la universidad sin ser un gran pedagogo, sin tener una formación académica, he entrado a la universidad en la época de Cámpora, por lo que los estudiantes toman la facultad. Se hace un poco invasor de ser director de la escuela de teatro, un poco invasor y no preparado, como tipo de menudo consciente me doy cuenta que no estoy preparado para dirigir pedagogicamente, no tenía ideas de muchas cosas. Entonces busqué a dos personas muy inteligentes, Malilla de Rosas y Beatriz Salas, que fueron las que organizaron todo, y la escuela pasó a ser, era un departamento de arte escénico, pasó a ser la escuela superior de arte dramático, y lo primero que hice es lo que yo pensaba, conocí el toque y el rollo, y lo que la época me daba. Los prácticos se hacían en las calles, en las plazas, en los barrios, se formaron dos grupos de estudiantes de los últimos años, que se llamaban los comediantes y los laburantes, y hacían todos sus trabajos de práctica escénica, todos en los barrios, con discusión y con contacto con la gente. En mi artículo del Diario de los Andes, que dice, Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional de Cuyo, un año, 363 funciones. Eso te da una pauta de que realmente estamos en la calle con una camioneta, con un camión, salíamos, yo no tenía sábado, ni domingo, vivía por la facultad, y en la facultad, y en la escuela, y hasta los ordenanzas, manejaban la camioneta, bien entusiasmados, y se había creado una mística de teatro popular, pensar que, no sé si era lo adecuado ahora, pero en ese momento era lo adecuado porque estábamos con toda una impronta militante y unas ganas de hacer cosas, unas ganas de una... Veníamos empujados por el Mendozazo, el Cordobazo, en mayo del 68, por Yupanqui, por Jara, por los Quilapayún, por los limareños, por todos los pensadores de esa época que nos empujaban a un cambio rotundo y profundo, por la misma Revolución Cubana del 59, que nos hacía que sí era posible un mundo nuevo y distinto, entonces, normalmente, estuvimos enredados en toda esa cosa, bien enredados, y vivimos una experiencia potente, junto con un montón de gente, y la escuela se abrió, se abrió totalmente. No sé si ahora convendría hacer esto, no sé si, dada la circunstancia, son momentos distintos. Algo muy importante también dentro de su trabajo en el teatro es el humor, ¿no? Ahora, podríamos decir que hay una frase que dice que solo río cuando lloro. ¿Podría ser que el dolor y el humor están ligados dentro de la poética que usted trabaja? Están totalmente ligados. Y creo que es una cuestión genética, siempre lo cuento de mi madre, que se reía de todo, no había comida y se reía, no había plata y se reía, y hacía chistes todo el día. Cuando yo estuve exiliado me mandaba, fijo, chistes gráficos pegados en un papel, porque era semi-analfabeta. Llegamos a mis amigos, le ponía todo su renombre. Y después yo me alimenté en un cine, un cine italiano, de esos actores impresionantemente tragicómicos, que fueron Hugo Toñazzi, Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Alberto Sordi, Cantinflas fue mi ídolo, Chaplin fue mi ídolo, Sandrini fue mi ídolo. No podía escaparme a reírme mezclando la risa con el llanto. No podía sacar lo tragicómico, digamos, de la tragedia de hacer, vivir en un barrio tan humilde, estaba recompensada con la risa de mi madre. Las películas me alimentaban con lo tragicómico del cine italiano, que mostraba cosas terribles. Indudablemente tengo una influencia terrible, impresionantemente grande de todo eso. Yo digo siempre que no cuento chistes, la gente me quiere contratar para hacer chistes. Yo no soy chistoso, yo soy un actor que cuenta cosas dramáticas desde el humor. Y mis títulos más resonantes de mis actuaciones personales, que no es lo que yo más quiero, porque lo que yo más quiero es el trabajo popular, el trabajo más grande, más masivo, pero también amo el café-teatro como espacio alternativo. Son Educando al Nini, que habla el tema de la educación machista, verticalista, el trámite, que es una crítica descarnada a la marginación de los homosexuales, y una crítica a los burócratas. Venía por el casting, que es una crítica a las estructuras rígidas en contra de los artistas. Un tal García, que es una crítica a la violencia que hay de la lucha de pobres contra pobres que nos han llevado. Todas mis obras tienen una cosa tragicómica, digamos que lágrimas y risas, la que cuento el último espectáculo con el que ando viajando por toda América, que es, yo creo que la gente veo ahí que se me llenan los ojos del lágrima, a los ratitos están agregando una carcajada, o sea, como yo veo la vida, yo soy así, o sea, por un momento me estoy riendo y al otro día estamos todos llorando. Y como yo digo siempre en chiste, vamos a los velorios a llorar, estamos llorando apenas llegamos. Al rato ya cuando nos dan un trago, si nos estamos contando chistes en los rincones, nos estamos riendo. Se mezcla la lágrima y la risa, yo la mezclo en el teatro. Muchas gracias, maestro. Por favor, gracias a ustedes.